hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch y bueno vamos a ver qué tal se nos da hoy me gustaría elegir a reaper porque hace tiempo que no lo traigo aquí al canal y también a ver cómo se escucha esta vez porque no tengo el micro como siempre lo suelo tener lo he cambiado de posición y a ver qué tal si se oye no se oye qué tal está vale ok yo creo que se me escucha igual que se escucha bien hola a todos bueno este es mi mi rieper ok no tengo muchas skins con él ok vamos a ello gente vale rey pérez es un personaje de corta distancia vale pero dispara bastante bien aunque no se lleve todo vale vamos bien hay de ayayayaihu ejemplo para atrás necesito ayuda ya lo sé sé si es que no puedo Si es que no puedo, gente Ay, 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 ay Ay, 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 ay Necesitamos volver para atrás Vale Tío, de verdad, eh, no puedo Vale Vale Uno menos De verdad, eh Uno menos Otro Dios, se me ha ido Epa, epa No, perrito Dios Estoy vivo, estoy muerto Ah, no, me ha matado Dios, no me ha dejado, eh Uf Qué agobio Nos ha tirado ahí a todos Y nos ha aplastado A ver cómo vamos Vale No está mal A ver, voy a venir por aquí Que no se lo espera nadie Espero que no se lo espere nadie A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acapa! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Cachis! Con las bolas Bueno, pero por lo menos ¡Ay! Gracias 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 Voy, voy Espérate que voy Vale 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 Nos movemos Ahí está Uno menos Vale ¡Acapa! Venga No Mierda ¡Cachis! ¡Ay! Vale Gracias Vale Asesinato triple No sé a cuántos he matado Pero Me parece Buena idea Uy Que Rippin En este caso Es muy bueno ¿Vale? ¡Ay! Que no hay nada Por aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Oculto en las sombras Madre mía Estoy aquí detrás Tante ¡Wopa! ¡Adiós! Adiós Con el corazón Voy a morir Pero me da igual Ay, por favor Si es que Yo lo que quería Es que no se fuera Con aquellos Vale Vamos Para ellos Estoy a tope Vale Por ahí hay gente Vamos a venirnos Por aquí Vamos a hacer lo mismo No es justo Vale Estar diciendo ahí Vale Voy a venir Aquí arribita Vale Vale Ahí a que me voy yo Me da igual Todo Vale Una menos Vale Ahí está Vale Nuevo ataque Es que no se puede Gente Yo puedo ayudar A todos Vale Epa Me la está curando Me la está curando Necesito salir de aquí Necesito salir de aquí Bueno Una Pelea Bastante bien Bastante buena A ver A ver A ti Y a ti La habéis hecho Bastante bien Mira Encima le ha dado Ahí Sí Sí Vale Hemos peleado Hemos peleado Bastante bien Muy bien Estoy Estoy contenta A ver Después de no haber tocado A Reaper Casi Casi dos meses Porque no he elegido Mucho a Reaper Sabéis que Que Reaper Tengo este Persona Bueno Tengo no Lo tenemos todos Pero no he jugado Tanto como me gustaría Pero ahora que ya llevo Con todos los personajes Llevo un tiempo Ahora mismo En diciembre Voy a hacer Lo El año Que juego Overwatch Gente Y estoy Bastante contenta Con todos los personajes Por favor No me hagáis Que haga alguno Con nuestra querida Breaking Ball Porque voy a ser Bueno 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 Mala no Lo siguiente Vale Es el único personaje De Overwatch Que soy Pero nefasta Soy fatal 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 Para tirarme tomates Vamos Es que Hasta con Hanzo Que es Con más de apuntar Tener más puntería O con Widowmaker Se me da mejor Con nuestra querida Breaking Ball Nuestro querido Hamster No 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 Lo siento Lo siento En algún momento Le daré Caña Y a ver Que tal Pero Ahora mismo No es momento Ya os lo digo Y a ver si tiene Me gustaría A ver si tiene Algo De Reaper Porque tengo 2200 Y me gustaría Algo Uy Este Este me gusta El cuervo Me gusta Mariachi A ver Este no Motociclista Calabaza Uy mira este Fíjate Este nada más Por lo de la calabaza Me gustaría Pero claro Este sería Más para Halloween A ver Tenemos los créditos Son los créditos Son 1500 Vale Si yo sigo Ahorrando 1500 Si yo me Elijo El cuervo Tengo 1000 Vale Tendría 1200 Oh El de la Orá También Tendría para Cualquiera De los dos Vaya No sabía Que lo tenía Con Ah si 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 que he visto Esta skin Pero claro No No lo he Hecho Vale Ostras Que huevo Ostras Que guapo Si no Tendría Para esto Sabéis Que Le voy a Comprar El cuervo Eh Si Tengo El cuervo Gente Y Lo vamos A equipar Porque no se pone Ahora Lo equiparíamos Vale Pues Gente Eh Sabéis Que Vamos A tocar También A Ripper Por aquí Al canal Esta semana Esta semana No Pero a la siguiente Posiblemente Hay algún juego De él A ver si Si he mejorado De una semana A otra No creo que haya Hecho algún A lo mejor Me pone La de A ver Espérate Vamos a ver No quiero Vamos a ver Vamos a ver Que es Que es Lo que La idea De Overwatch Quiere Que Nos destaca El mejor Momento A ver Que tal Tiene que ser Cuando he tirado La ulti ¿Verdad? Ok Si Si Ha sido Cuando he tirado La ulti Si Vale Ok Pues no ha estado mal La verdad Así que Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En el próximo Vídeo Espero que Se haya Escuchado Decentemente Con el micro Un poquito Más alejado A mi Yo Siempre Procuro Modular La voz Que sea Clara Y nada Espero Que Sea así Vale Espero que Se haya Escuchado Bien En esta Partida Y que Lo que he Comentado Haya Estado Bien Así que Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En el próximo Vídeo Chao 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 Chao